Hola a todos, aquí David Verastegui desde Chihuahua, México. Estoy con Daniel Gallegos y con Erick Damián. Él viene de Michoacán a Chihuahua por una adaptación de socket. Y Daniel es parte del equipo de Prótesis Verastegui. Él tiene muchísima experiencia adaptando prótesis. Entonces, el día de hoy queremos hacer un video de las cuatro fases de la adaptación de una prótesis. Cuatro fases, ¿ok? Ahorita estaba escuchando, Daniel, cómo explicabas tú la primera fase. Y se me hizo muy interesante cómo le explicas. A ver si nos puedes compartir, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué tal? Sí, pues estaba aquí compartiendo con el paciente. Y estamos hablando de la primera fase, que es la adaptación del socket. Poder adaptarle un socket que le funcione al paciente. Que en donde encaje su muñón y el paciente se sienta sujeto y cómodo. O sea, que le permita poderse parar para iniciar lo que es el proceso de marcha. Entonces, la primera fase es eso. Hacer un socket en el que entre el paciente y le funcione bien. Y luego, bueno, en la primera fase, si una persona nunca ha usado prótesis, el muñón es como una bolita. Está inflamado. Todos los que han tenido ese problema ven que su muñón se inflama. Está mucho más grande que la otra pierna. Entonces, el muñón está inflamado. Requiere de un socket que lo atrape, que lo contenga. ¿Qué es lo que pasa? Le ponen ese socket y el muñón empieza a perder esa inflamación. Entonces, empieza a reducir el muñón. Ya pasa de estar inflamado, de parecer una bolita, agarrar su forma, la forma que va a tener. Ya sea una forma cilíndrica, una forma cónica, la forma que le corresponde. Entonces, en la fase 1 es, lo primordial es adaptar un socket que ajuste bien al muñón y que podamos con ese socket ir trabajando la reducción que va teniendo el muñón para que le siga ajustando al paciente. O sea, la reducción es súbita en la primera fase. Es en exceso, es en gran porcentaje. El muñón se hace chico muy rápido. Ahora, Eric, yo te pregunto, ¿te acuerdas de tu primera fase? Tú tuviste la amputación hace 20 años, ¿correcto? ¿Recuerdas esa fase? Sí, porque recuerdo de ese tiempo estaba usando el liner con carraca y esa fase, solamente con ese liner, pues prácticamente yo no sentía sujeción en el muñón. Lo que cargaba mi prótesis era el pin que se conectaba hacia abajo. ¿Aguas llamadas? Y se rotaba a cada rato. Entonces, ni siquiera sentía yo alivio en la espalda para caminar, al contrario, un dolor que nos protaba. Y en esa fase estuve del 2004 hasta el 2012 hasta que después usé el sistema de succión que lo sentía un poco más diferente y mejor. Pero después de que estuve en ese tiempo utilizando el sistema de succión a piel directa, lo volví a usar nuevamente con otro sistema, pero no me funcionó. Ok, fíjense, Eric estuvo 8 años en la primera fase, ¿sí? Y él a fuerza tenía que buscarle por el tipo de amputación que tuvo. Él tuvo una descarga eléctrica y sus manos también quedaron lesionadas. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando pasó en el 2012 a la fase 2, ¿qué pasa en la fase 2? A ver, te vuelvo a preguntar a ti, Daniel. ¿Cómo es la fase 2? Muy bien. Bueno, la fase 2, ya estamos ajustando los sockets y empieza el paciente a caminar. O sea, el paciente va a empezar a conocer lo que es caminar con prótesis. En la fase 2, como sigue habiendo reducción de muñón, lo crítico es mantener al paciente suficientemente bien soportado en un socket que lo sienta seguro y que lo sienta agarrado para que el paciente pueda seguir con su proceso de adaptación prótesica y empiece a caminar, empiece a dar sus pasos en lugares controlados, que viene siendo su casa o la ortopedia o donde hace su rehabilitación, donde está empezando su proceso de rehabilitación. Pero lo crítico es que el socket lo podamos estar ajustando y adecuando para que el paciente lo sienta seguro, porque cuando sienten el socket seguro empiezan a caminar, reduce el muñón, sienten el socket flojo, eso les produce inseguridad. Entonces, hay que seguir ajustando ese socket para que mantengan esa seguridad los pacientes. Entonces, la fase 1 se baja el volumen del muñón súbitamente, en la fase 2 ya es más despacio, ya no es tan rápido. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto duraste en la fase 2, Eric? Duré como 7 años. 7 años en la fase 2. ¿Por qué? ¿Por qué 7 años? Explícame. Porque en ese tiempo, pues fue en el 2012 que fui a la Ciudad de México y me pusieron ese socket de succión directa, pero aún así, o sea, aunque me sentía aparentemente bien, pero todavía había cosas que sentía que le hacían falta al socket, porque no me permitía ya desplazarme como a dos cuadras, porque ya se estaban saliendo, ya me estaba doliendo la cintura. Entonces, pues yo sentía que le hacían falta más. Y ahí estuve durante 7 años, hasta el 2022, que por ver nuevamente un año y medio, otro sistema, pero... Ok, entonces ahí piensas, bueno, en la fase 2 duraste otros 7 años. Entonces ya vamos a 8 más 7, ¿no? Fíjense. Eric, pues está bien difícil su caso, ¿eh? No está fácil, o sea, nosotros también lo hemos batallado, pero nosotros ya vamos en la fase 3, 4, ¿ok? En la fase 3, el paciente empieza a ver la luz al final del camino, empieza a sentir que puede hacer cosas que antes de la amputación hacía. ¿Cómo lo complementas tú, Daniel? Bueno, este, ya cuando llegamos a la fase 3, ya logramos que el muñón se estabilizara más en cuestión de volumen. Entonces, ya los ajustes del socket ya son más mínimos, son pequeños, pero el paciente ya tiene más confianza, entonces empieza a salir, a caminar a lo que es el mundo exterior. Y el mundo exterior, pues ya es más dificultoso. Entonces, para que el paciente tenga un buen desarrollo fuera de casa, pues ahí ya es donde empieza a exigir reajustes de alineación. Su prótesis tiene que estar bien alineada para que el paciente camine de forma segura y pueda atravesar cualquier terreno, ya sean banquetas, césped, tierra, cualquier terreno que se le ponga enfrente. Y para tener esa cuestión de poder enfrentar cualquier terreno, requiere de una buena prótesis, pero tiene que estar alineada correctamente para que la rodilla y el pie respondan como deben de ser ante las circunstancias. Ahora, Eric, tu fase 3, y aquí voy a complementar también, agregar la fase 4. La fase 4 es cuando el paciente ya va y usa su prótesis 12, 13 horas al día, ya hace su jornada laboral, ya se la lleva al gimnasio, ya le da la bicicleta, ya le da la caminadora con inclinación, ya está pensando en correr, oye, ya quiere caminar rápido, ya pasa las calles a madre. ¿Cierto? ¿Esa es la fase 4? Sí. Ok. ¿Cómo es la fase 4, Eric, también? O sea, cuando ya estás ahí, ¿y qué exigencias se le dan? ¿Se le empiezan a dar a la prótesis y al socket? Pues, este, en la fase 4, este, ya cuando tú sientes totalmente seguridad en tu puñón con tu socket y que hay una sujeción, la que tú ya no sientes que se va a zafar o que se va a salir, entonces, para mí ya esa es la fase, en la fase 4, porque ya no tienes ninguna dificultad de salir a la calle a caminar o a dar una vuelta, que te encuentras unos escalones, unas rampas, o que vas a cruzar a la calle, porque ya sabes la seguridad que traes en exigirle a tu rodilla. Yo, por ejemplo, puedo cruzar la calle esa que está ya sin dificultad y sé que le puedo exigir y no se me va a salir la prótesis, no se me va a zafar porque ya siento la seguridad en el puñón junto con el socket. Para mí esa es la fase 4 de que ya puedes hacer prácticamente tus actividades normales, como quien dice. ¿Algo más que quieras agregar, Dani, en la fase 4? Pues en la fase 4, como les digo, es bien importante ya tener un buen socket que lo sienta seguro el paciente. Ese es el punto principal. Y luego de ahí viene la alineación, porque también estaba viendo con Eric que se trabajó en la alineación de él. Él ya traía un socket que le quedaba bien. Él ya viene con una buena rodilla y un buen pie, pero hicimos un cambio en la alineación y ese cambio mejoró ciertas circunstancias. ¿Qué nos mejoró la alineación? Sí, para mí la alineación también tuvo mucho que ver porque yo le comentaba que en las rampas para mí la alineación tenía, sentía como que se me iba demasiado hacia adelante la rodilla y fue lo que yo le comentaba hace rato que tenía que ver mucho la alineación aquí en la parte del socket porque aparte me liberaba mucha carga también de la cintura y ya no tuve ningún dolor ni nada. Hasta ahorita hace rato que estuve caminando y las rampas las bajé muy bien, los escalones los sentí muy bien al estar bajando y subiendo igualmente las rampas e incluso no sentí ni la rodilla rotada hacia los lados ni hacia afuera ni hacia adentro. Yo la sentí ya muy bien, muy segura para caminar y creo que la alineación es muy importante porque uno paciente como amputado pues prácticamente siente ese peso en la cintura. Sí, si te fijas vas como diré como eliminando factores en cada etapa. Primero está la fase 1 digamos es el factor miedo el factor inseguridad el factor muy grande en la etapa 2 es factor estoy empezando a tener confianza factor creo que mi socket ya me queda cada vez mejor factor ya creo que podría empezar a pensar en salir a la calle en la etapa 3 es ya salgo a la calle el socket me queda bien pero a veces tengo detalles que necesito ajustar y en la etapa 4 es estoy listo para la vida estoy listo para trabajar estoy listo ya siento que ya me repuse ok con nosotros esa etapa se lleva de 6 meses las 4 etapas perdón se llevan de 6 meses a un año incluso hay pacientes que se estiran un poquito más de un año pero lo que sí quiero mencionar es que en muchos otros lugares en otros lugares que se adaptan prótesis te entregan el socket de fibra de carbono que ese se entrega en la fase 4 pero te lo entregan en la fase 1 en la fase 2 o en la fase 3 y te dicen ¿sabes qué? toma a verlo ya es tu bronca es tu perro tú lo bañas y el paciente se quedó en la fase 3 y en la fase 3 todavía no es la fase final entonces ahí es donde vienen las broncas de pues mi prótesis no me funciona las fases son 4 entonces yo diría que la 5 es la ya la vía normal yo quiero hacer este video para que entiendas que es de menos a más empiezas como tortuguita y terminas como una liebre pero no es fácil ni para ti y menos el que o sea casos como Ledrix son fáciles para nosotros porque requieren mucha expertiz mucho músculo de trabajo ciencia capacidad paciencia empatía ¿qué más se requiere? mucho esfuerzo ganas de salir adelante de seguir esfuerzo también de todo el equipo porque también es fundamental fundamental el equipo y un buen técnico que conozca lo básico o sea no lo básico sino que conozca las alineaciones como deben de ser las adaptaciones del socket el muñor el tipo de muñón que es porque hay diferentes muñones y pues todos los empatados son diferentes los muñones todos son diferentes no es algo como exacto en el que sabes que llévate esto te sirve y ya no él por ejemplo tiene el muñón Eric tiene el muñón con quemaduras cicatrices de quemaduras y eso ha sido un reto y algo muy importante en las primeras cuatro fases debes traer socket de prueba transparente blanco no es transparente transparente es transparente ¿algo más que quieras agregar Daniel? este pues ya se explicaron las cuatro fases cómo funcionan entonces el éxito se logra cruzando las cuatro fases con paciencia y con constancia porque necesitamos de todo el conocimiento que aportamos nosotros pero necesitamos la constancia del paciente que no se rinda porque como dijo David el caso de Eric es complicado hay muchísimos casos así con cicatrices con muchos 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 problemas y hay que buscar muñones cortos hay muchos problemas y esos problemas hay formas de enfrentarlos pero hay que buscar la forma más adecuada que le resuelva la vida al paciente y que resuelva las complicaciones que él trae y eso pues es algo que no es muy sencillo entonces si se requiere de paciencia de ambas partes tanto de la parte técnica como de la parte del paciente y la constancia la constancia es el éxito aquí para que podamos tener buenos resultados Federico ¿Algo más que quieras agregar? Pues pues nada más o sea como ustedes dicen hay que tener constante hay que tener esfuerzo hay que pues tratar también de buscar información sobre los soques sobre las prótesis hay muchísimas rodillas y este y también pues hay pues muy buenas ortopedias solamente es cuestión de enfocarse yo los contacté por medio de redes sociales y mira ya dónde a dónde voy y la verdad pues ahorita me he estado sintiendo bastante mejor tengo mayor seguridad para salir a la calle para caminar dentro de la casa afuera de la casa y la verdad me siento bastante bien y a pesar de que yo traía estas molestias de que me estaban causando roces en el muñón por la presión de los soques pues ahorita ya ya se liberó y me siento bastante bien y no se me zafa mi rodilla ando muy a gusto y pues sería todo y pues reconocerte porque tienes 20 años cruzando las 4 las 4 fases 20 años cruzando las 4 fases estamos de acuerdo y seguramente te desesperaste te frustraste hasta ganas de llorarte han de verdad o hasta lloraste este y en este momento creo que ya te diste cuenta que nunca fuiste tú simplemente que estabas viendo el proceso muy despacio por circunstancias porque ibas a un lugar incorrecto etcétera etcétera o porque estaba bien difícil tu caso etcétera entonces eso también se requiere yo creo que tienes familia o sea tu familia tus hijos o sea te dicen ay cabrón no me puedo quedar aquí o sea tengo que buscarle tengo que buscarle o sea no me tienen que ver así o sea como le voy a hacer y o sea y técnicamente estabas en la fase 1 en la fase 2 en la fase 3 duraste años ahí pero tú siempre le buscaste cierto y fue lo que logró que camines como puedes caminar ahorita porque tienes un muñón corto tienes un muñón con cicatrices tienes tus manos lesionadas o sea estuvo bien difícil lo que te pasó y te ha recuperado entonces pues reconocimiento para el muchacho gracias Daniel seguimos adelante tu libertad nuestra pasión un buen choque de alas no olvides son 4 fases y lo más importante el factor más importante eres tú saludos a todos gracias 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 por ver el video.